Amén. 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 Aleluya, Señor. Mi primer alabanza va a tonar. Te doy gracias, Señor, por tenerme así. Vamos a cantar con esta alabanza. Si no usaré, hermanos. Vamos con esta alabanza, hermanos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, querida, Hermana! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya, Amén! ¡Aleluya, Amén! Te doy gracias, Señor, por tenerme así, por la vida que me da, te doy gracias, Señor. De la gracia Señor, no me lo sé, en la vida de Dios, en la vida de Dios De la gracia no puedo, de la gracia no me lo sé, en la vida de Dios De la gracia Señor, no me lo sé, en la vida de Dios, en la vida de Dios De la gracia no puedo, de la gracia no me lo sé, en la vida de Dios De la gracia no me lo sé, en la vida de Dios De la gracia no me lo sé, en la vida de Dios, en la vida de Dios Mi gloria yo te lo ganó, aleluya Vas a darme ya tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Te lo gracias Señor, porque yo eres tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Te lo gracias Señor, porque yo eres tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Te lo gracias Señor, porque yo eres tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Te lo gracias Señor, porque yo eres tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Te lo gracias Señor, porque yo eres tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Te lo gracias Señor, porque yo eres tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Te lo gracias Señor, porque yo eres tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Te lo gracias Señor, porque yo eres tu ser, tu ser, tu ser, tu ser, tu ser Te lo gracias Señor, porque yo eres tu ser, 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El señor está a su lado hermanos, el señor está a su lado hermana Vaya que no es total Cuando lo quiere el señor, como viste a la chica de la lluvia No importa que te ojique, no importa que te ojique Acatá, te ojique, te ojique Acatá, te ojique, te ojique Acatá, te ojique el Señor, especialmente a mi querido Juan Glorando, también a mis sobrinos, a seguir adelante, a ver el Señor. A mi ministerio, a mi querido Juan Glorando, a mi querido Juan Glorando, antes, Juan Sufrir, a mi querido Juan Glorando, a mi querido Juan Glorando, a mi querido Juan Glorando,